Repasando la historia del fútbol argentino, y de la Copa Sudamericana, me encontré con un equipo que me llamó mucho la atención. Se trata del Arsenal Football Club de la ciudad de Sarandi, una localidad pegada a Buenos Aires. Este club, a pesar de ser relativamente joven, fundado en 1956, ha logrado en el nuevo milenio, ganar casi todo, lo que se puede ganar en el fútbol argentino, y continental sudamericano. La cancha del Arsenal, lleva por nombre, Estadio Julio Humberto Grandona, y cuenta con una capacidad para acoger a 16.000 personas. Fue construido en 1962 y en 2004 fue inaugurado la nueva remodelación del estadio. Entre los máximos logros del Arsenal Sarandi, se encuentra en los campeonatos de la Liga Argentina, el Clausura de 2012, la Supercopa Argentina de 2012, y la Copa Argentina de 2013. Mientras que en el plan internacional, también ha logrado consagrarse campeón en la Copa Sudamericana de 2007, y la Copa Surugabenk de 2008. Su clásico rival es el Club El Porvenir, aunque debido a la diferencia de categoría de los dos equipos, este partido no se disputa desde el campeonato de primera vez nacional de 2001. Nos remontamos a los inicios del club. El 11 de enero de 1957, los hermanos Héctor y Julio Humberto Grandona, que fue expresidente de la AFA, fundaron el club junto a otros amigos. El nombre proviene del Arsenal Football Club de Inglaterra. El uniforme que se escogió, fue celeste, con una banda roja en diagonal. Dichos colores fueron elegidos para simbolizar la unión de los dos clubes hermanos más grandes de Avellaneda, tomando un color representativo de cada uno de ellos. De River Plate la franja diagonal, el club atlético independiente, el rojo, y del Racing Club, el celeste. Arsenal debuta un 13 de mayo de 1961, en la categoría aficionados, la actual primera de del fútbol argentino. Su primer campeonato conquistado fue el torneo de primera de en 1962, cuando de manera invicta se corona campeón. Era su segunda participación dentro del fútbol profesional argentino, ya que en 1961 fue subcampeón de la misma categoría. Arsenal sufrió su primer descenso en su historia, pasando de la primera B a la primera C, en el año 1984. En 1986, regresa, y vuelve a ascender de primera C, a primera B. Un recordado ascenso es el vivido en 1992, cuando ganó el Zonal Sudeste, venciendo en Mar del Plata al local Alvarado, por 2 a 1. Este paso le dio la promoción al Nacional B. Después de jugar 10 temporadas en la primera B nacional, conseguiría el tan ansiado ascenso a la primera división argentina, en el año 2002, como el ganador del torneo reducido, venciendo en la final a gimnasia y esgrima. De esta manera el conjunto del viaducto, jugaría su primer partido en primera división el 28 de julio de 2002, ante el Olimpo de Bahía Blanca, en el Estadio de Lanús, donde Arsenal ganó por 1 a 0, con gol de Mauricio Persimone. Con tan solo dos años en primera división, en 2004, Arsenal comenzaba a dar sus primeros pasos a nivel continental. Disputó una muy buena Copa Sudamericana, llegando hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el Club Bolívar de la Paz. El 5 de diciembre de 2007, entraría en la historia del Arsenal. Se consagró campeón de la Copa Sudamericana, logrando así su primer título en la historia a nivel internacional. En el camino hasta la final, derrotó a San Lorenzo de Almagro, Boyas de Orasín, al Guadalajara mexicano, y al River Plate en semifinales. En la final se enfrentó al Club América de México. Después de ganar 3 a 2 en suelo mexicano, y perder en casa por 1 a 2, consigue el título sudamericano, gracias al doble valor de goles fuera de su cancha. Lo curioso de este título, fue que Arsenal de Sarandi se coronó campeón, sin perder ningún partido de visitante. El 30 de julio de 2008, Arsenal ganaría la primera edición de la Copa Suruga Bank. Se trataba de una copa, esponsorizada por el banco japonés Suruga. Se juega en Japón, donde se enfrenta el campeón de la Copa Sudamericana, y el campeón local de la Copa de la Liga Japonesa. Arsenal ganaría la final ante el Gamba Osaka, por 1 a 0, con gol de su capitán Carlos Castelllione. Su mejor participación en primera división, fue en el torneo Clausura de 2012, donde se coronó por primera vez campeón de la Liga Argentina, consiguiendo 38 puntos, 2 puntos por delante de Tigre, el segundo clasificado. Su máximo invicto fue de 12 partidos, con 9 victorias y 3 empates, la racha más larga de su historia en primera división. El invicto se lo cortó San Martín de San Juan, que lo goleó 4 a 0. El mismo año de 2012, Arsenal se coronaría campeón de la Supercopa Argentina 2012, venciendo a Boca Juniors, en los lanzamientos de penales. El Arsenal, seguiría su racha impresionante de títulos, llevándose la Copa Argentina de 2013. En la final, no dejaron opción a San Lorenzo, goleándole por 3 a 0. Este título, significó la quinta Copa en la historia de Arsenal, y la cuarta de la mano de su director técnico Gustavo Alfaro, uno de los ídolos del club. La única Copa que Arsenal, ganó con otro entrenador, fue la Surugabenk de 2008, bajo la dirección técnica de Daniel Garnero. Su mejor participación en la Copa Libertadores, llegó en 2014, al alcanzar los cuartos de final. Por un solo gol de diferencia, no pudieron superar al Nacional de Paraguay. Durante los campeonatos de primera división de 2015, 2016, y 2017, Arsenal obtuvo pobres resultados, terminando ambos torneos en los últimos puestos de la tabla de posiciones, lo que comprometió su permanencia en primera. Durante el campeonato de primera división de 2017 a 2018, se mantuvo permanentemente en los puestos de descenso de la tabla de promedios. El 1 de abril de 2018 se determinó su descenso a la B Nacional, en lo que fue el segundo descenso de su historia, siendo el único de la primera división, 3 16 años ininterrumpidos en la categoría. Por suerte, su destierro en la primera B Nacional, solo duró un año. Con su vencia, alcanzaron el campeonato de la primera B, y retornaron de nuevo a la primera división. A lo largo de la historia, pasaron por el Arsenal grandes jugadores. Hay que destacar a Darío Espínola, que con 423 presencias, fue el jugador que más partidos disputó para el Arsenal, en un periodo comprendido entre 1993 a 2010. Por otro lado, el mítico, Héctor Emilio Grondona, fue el máximo goleador en la historia del club, con 168 goles anotados para los del velladucto. Otros jugadores que dieron mucho al club, fueron el defensa Carlos David Ruiz, conocido como el Moncho. Y podríamos nombrar muchos más. Se puede decir que el Arsenal de Sarandi, ha revolucionado la historia del fútbol argentino, y con todos los éxitos que ha logrado en tan poco tiempo, ya se ha reservado un lugar especial, en el corazón de los aficionados. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado la historia del Arsenal de Sarandi, y volveremos en el próximo vídeo, con nuevas historias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!